Este es el momento exacto en que una motocicleta se incendió en las cercanías de un centro comercial en San Salvador. Las llamas son intensas y no logran controlarse hasta que una persona se acerca con un extintor. Según el artículo 188 del reglamento de tránsito, todos los vehículos deben estar provistos de por lo menos un extintor de incendios, luces intermitentes o triángulos reflectivos en perfecto estado de funcionamiento. Sin embargo, no especifica que los motociclistas estén obligados a aportar estos insumos. En primer lugar, consultamos con expertos en mecánica eléctrica sobre cuáles podrían ser algunas de las posibles causas que pueden generar este tipo de percances y resaltan el colocar luces o dispositivos extra a la moto. Ellos pueden ver, conecté esta línea aquí, conecté esta otra línea acá. Bueno, ellos no saben de dónde viene, hacia dónde va. Me funcionó, pero andan trabajando mal. El detalle sería de que a un tiempo laxo que tiene la motocicleta, el cable va a ceder, se va a adelgazar más y va a tener un cortocircuito o ya sea quemando el cable o, peor de los casos, quemando la motocicleta completa. Burton es motociclista y señala que porta algunos implementos básicos de seguridad, más no un extintor. Siempre utilizando una chaqueta de protección, ¿verdad? Anticaída, por lo menos que tenga protecciones internas. Un buen casco certificado también, ¿verdad? Y utilizar siempre guantes y rodilleras de seguridad para cualquier viaje que realicemos. Puede ser parte de acá del lado del centro de San Salvador o fuera también, ¿verdad? Por medidas de seguridad. Expertos en movilidad y seguridad vial recalcan que un extintor no es obligatorio para un motociclista, pero se vuelve muy necesario ante un percance. Las prácticas de conducción de algunos conductores de motocicleta no son las más idóneas. Entonces, el motociclista debe de cuidarse, debe de protegerse y para ello debe de utilizar aquellos mecanismos que lo ayuden a su autoprotección. Uno de ellos, por supuesto, la práctica de llevar un extintor consigo dentro de su implementación. Por otra parte, los especialistas en motocicletas explican cada cuánto se debe realizar un chequeo preventivo en este tipo de vehículos. Sería recomendable revisarlos cada seis meses. Más que todo en tiempos como nosotros que aquí, que trabajamos en, por así decirlo, con dos tiempos, verano y invierno. Entonces, cada inicio de invierno hay que pegarle un chequeo adicional a lo que es una motocicleta. ¿Por qué razón? Entonces, en ocasiones hay personas que dicen hacer sus trabajos por sí mismos y literalmente no lo terminan, no lo pueden hacer. Así que es recomendable siempre asistir a un taller o a un conocedor sobre el sistema eléctrico de una motocicleta. Obligatorio o no, un extintor de tres o cinco libras podría ser la diferencia en momento que surja un percance. Kevin Lemus, TCS Noticias.